Este tipo de gestos de generosidad es muy encomiable. Es algo que nos den a de placer y nos llega de orgullo. Cada uno de estos respiradores va a salvar una vida. El acto de hoy confirma una vez más nuestros profundos lazos que existen entre el Ecuador y los Estados Unidos y nuestro firme compromiso en apoyar al pueblo ecuatoriano a combatir y vencer a la pandemia y promover la recuperación económica. La cooperación pone en el centro la palabra solidaridad. Es un reconocimiento a la necesidad del otro. Es un reconocimiento a que hay alguien que necesita más. Para el gobierno nacional y para el señor presidente Lenín Moreno es una prioridad la salud de los ciudadanos. Y por eso estamos hoy aquí en este marco. 200 ventiladores. Una donación que se suma a los 50 ya recibidos en el mes de julio y que es parte de un compromiso de cooperación humanitaria para afrontar esta tragedia del COVID-19. El gobierno de todos. El gobierno de todos.